Música Música Bueno pues aquí estamos grabando videos Por ahí toda la gente Por ahí que les gusta ver mis videllitos Ahora estamos por acá en las alturas Vamos a tener el video en Youtube Para que lo vean Espero más suscriptores pronto Estamos por acá en una de las partes altas De Jalisco Un lugar que lo hacen llamar La Bufa Es una parte que corresponde a este cerro rocoso Que que barbaridad que belleza Que vista Música 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 Gracias por ver el video.